No será esto la guerra, que nos saquen el agua. ¿De dónde vienen? Un grupo de refugiados en Cochani. 06 El médico. Corresponsal de guerra. Y mi padre, seguirá allá, en Iquique. Hay una operación. Necesito dos personas, un masculino y un femenino. Lo más jóvenes posible. Me quiero ir. ¿En qué te metiste ahora? Estás embarazada de 18 semanas. Una foto de Cristo. Ahí tengo que ingresar. Tengo órdenes de llevarlos a otro lado. Me da miedo. No les va a pasar nada, están en zona segura. ¡Está subiendo las manos arriba! Encontraste a tu padre. Casualties son un contrato extra. Estás libre de ingresar a este target. ¡Esto es! Mi papá decía que los Iaquín nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto. Que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse. Aunque sepamos... Que no vamos a volver.